hola que tal mis amigos como están los saludos amigo de alberto castrejón miren amigos en este día va a ser el vídeo un poco diferente aquí me van sentado verdad pero es que hoy vamos a trabajar con la con la computadora para enseñarles a algunos de mis seguidores siempre me han preguntado de cómo le hago yo para calcular el concreto de este de o sea cuántos bultos de concreto necesito para un pedacito digamos de 4x4 o 4x3 cuando este cuando este se necesita sacar una cuenta de esas muchos a veces no sabemos y saben lo fácil que es sacar esa cuenta así es que en este vídeo les voy a mostrar lo fácil que es espero y este y explicarle lo más se pueda amigos es algo muy sencillo y así es que aquí vamos a ver miren aquí estoy ya con mi con mi laptop miren tengo la calculadora a ver si mi esposa le puede le puede poner ahí mira digamos que es un un este 4x4 4 pies por 4 nos da 16 pies ok ese es ese es el primer paso que vamos a hacer son 16 pies ahora miren ya tengo la cantidad de los pies como les digo el piso es 4x4 así es que multiplique 4 pies por 4 pies y me dio un total de 16 ok ahora voy a ir a este a hacer char aquí en google todos saben verdad es es esa es la tecnología ahorita le voy a poner quick calculator ok quick calculator ok le puchamos aquí miren ahora este es el primero y otro otros otros de abajo también se pueden pero este es el que cuyo cupo el que yo utilizo me le pongo ahí y ya me lleva aquí miren aquí aquí es donde entramos ya ok ahí dice varias cosas de las cosas que necesitamos ok es gratis o que nadie les va a cobrar nada es gratis ok es eso es de este del mismo concreto miren ahora aquí miren le ponemos ok yo saqué mi cuenta de 4x4 recuerden ok son aquí dice entre el número de pies ok eran 16 pies son 16 pies ok 16 pies cuadro y aquí le ponemos calcular miren y ahí les sale todo todos ok miren aquí me sale a 4 pies digo a 4 pulgadas perdón ok a 4 pulgadas de grosor son 18 bolsas de 40 libras fíjense lo fácil que es amigos para que este nadie se los cuente nadie se los cuente y este este y no anden pidiendo a algunas personas porque a muchos no se los quieren dar luego están que no que esto y lo otro yo por eso trato de explicarle lo más que se puede ok 18 bolsas si usted compra las de 40 libras ok miren 15 bolsas si usted compra de 50 libras ok 12 bolsas si usted compra de 60 libras hay le va poniendo el cuantos cuantos y 9 bolsas si compra de 80 libras eso si es a 4 pulgadas de grosor ahora aquí le está dando la opción si es de 6 pulgadas si es de 6 pulgadas ya lleva más ok porque entonces si esas 6 pulgadas de grueso lo que va a poner ya son 27 bolsas de 40 libras y aquí son 50 de 50 libras son 22 bolsas ahí va bajando ok de 60 libras son 18 bolsas y si son de 80 libras son 14 bolsas así es que así es como yo saco amigos la cuenta no sé si repetírselas otra vez miren para que vean que lo fácil que es miren vamos a ir aquí digamos que tengo un 4x4 como les digo ok vamos a limpiar esto para que se lo aprendan bien y como les digo no anden batallando porque mi meta es enseñarles de la mejor manera amigos miren vamos digamos ok ya le pusimos 4x4 ahí ok ahora vamos a poner a 4x6 4x6 y ahí nos da es lo ancho por lo largo y ahí nos van a dar los pies cuadrados que vamos a ocupar que vamos a necesitar que vamos a poner ya son 24 pies cuadrados ok ahora aquí nos vamos como les digo ahorita vamos a irnos acá tenemos 20 y 24 pies cuadrados vamos a aquí le puchamos al google aquí nos vamos en quick 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 yo le puse nomás a ponerla como siempre lo cercheo ya me sale quick calculeiro que miren le puchamos ahí vamos a google calculero como les dije miren aquí el yo siempre ocupo el primero calculadora de concreto cuánto necesitamos ok le pucho aquí y ahí nos va a llevar miren ahora deslizamos un poquito por abajo ya se puede hacer que en el teléfono yo siempre lo hago en el teléfono lo que pasa es que ahorita como les digo pues te necesito enseñarles y en una forma más más grande por eso es que ocupe esto miren quedamos que eran 24 pies nos ahorita le ponemos el aquí le echamos el 24 y aquí dice en entrar los de la cantidad de pies cuadrados son 24 le ponemos 24 y aquí es lo único que hace 24 y esos saben que son 24 pies ya no me le pone calcular y así está miren a 44 pulgadas como les digo 27 bolsas de 40 libras ok si va a usar bolsas de 50 libras son 22 bolsas y si va a usar de 60 libras son 18 18 bolsas de 60 libras si va a usar de 80 libras son 14 bolsas ok para un 4 por 6 y aquí está el de 6 pulgadas ya se los explique pero se lo voy a explicar explicar para de 6 pulgadas necesita si va a usar de 40 libras son 40 bolsas si va a usar de 50 libras son 32 bolsas si va a usar de 60 libras son 27 bolsas y si va a usar de 80 libras son 20 bolsas así es que amigos pues ahí les mostré amigos cómo es que que yo este saco las cuentas para para calcular a calcular las bolsas de cemento ahora hay otra aplicación también que es para calcular las yardas de cemento ok así es que si les gusta este vídeo amigos compártanlo porque como les digo es muy fácil esta calculadora es gratis viene en cualquier teléfono sólo le puchan tantos pies por tantos y lo lleva ahí también lo que se eche en google también es gratis así es que todo esto es gratis amigos ok también tengo otras para calcular otra aplicación como calculo el concreto para las yardas cuando ya es un piso más grande y ordenar sus yardas también tengo el vídeo el perdón tengo la aplicación así es que con gusto se la compartiré si usted le da like a este vídeo lo comparte y como les digo muchísimas gracias amigos por todos apoyos saludos para todos ustedes como les digo este vídeo un poco diferente pero ustedes saben que en mi canal se trata de enseñarles lo que a mí me sirve porque sé que muchos pueden beneficiar de esto y como les digo hay personas que a veces uno le pregunta oye esto cuánto así y no te dicen y yo por más que quisiera también contestarles a todos los comentarios a que me comentan y me dicen cuántos bolsos de cemento cuánto esto no puedo por más que intento no puedo tengo mucho trabajo y no puedo pero siempre trato de estar pendiente de ustedes y este ahora este vídeo como les digo se trató de eso espero le ha gustado el vídeo si le gustó de él en like suscríbase a mi canal para que sigamos creciendo y sigamos enseñando más porque es lo que le gusta youtube que vea que nuestro canal está activo para que él siga recomendándonos con más nuevos seguidores y nos siga pasando los vídeos sin y no nos quedemos estancados ahí así es que saludos para todos ustedes bendiciones nos veamos en el próximo vídeo que tengan un excelente día